Así que señores, vámonos con el siguiente temida, más que listo y preparado, vámonos señores con esto, ¿qué dice? ¡Y suena así! ¿Cómo quieres sentirme? ¡Escúchalo! ¿Quieres bailar otro con chica? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Vamos a bailar un tema de las cumbias con chiquichá ¿Cómo quieres sentirme? ¡Escúchalo! ¡Chica! ¡Chicbol! 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 Cabroso, sabroso, sabroso, sabroso ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! Escúchalo Cabroso, cabroso, cabroso ¡Siempre! 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 Ya llegamos todos tus cejasos Ya nos reportamos Todos los villines Martaco es el cuñadito Los presentes son ¡Siempre! 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 Cosa, no quieres entender Cosa, es que está acabando de vivir Una rica, rica cumbia Al estilo chiquichá Escuchalo Solo como la atención Esa, no te muero Sonido, no Y no lo deje morir Con el galáctico Vamos a bailar Vamos a gozar Y seguir Groso Sabroso Sabroso Dice Vino Guepa Vino de guepa Dice Vino, 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 vino Vamos a bailar Puro chiquichá Puro chiquichá Escuchalo Báilalo Con el galáctico Vamos a bailar Vamos a gozar Vino, vino Sabroso Sabroso, 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 sabroso Vino, 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 vino ¿Quién? 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 ¿Quién se va? ¿Quién se va? Y con el Galáctico, mi señor Hasta ahí todos caballeros, continuamos con todos y quedan ustedes el día de hoy